ayer nos sigue haciendo sincronías espectaculares ahora dentro de un rato cuando se haga la noche vamos a volver a decir como cada día en estos días nuestra bendición por la cuenta del hombre y hoy el ticún que nos va a tocar es el ticún de la sefira de yesod de la sefira de tifer y eso lo que es es la batería es la reunión de todas las energías y todas las luces que han sido generadas y filtradas y preparadas y enmendadas a lo largo de las cinco etapas previas dentro de tiferet de la voluntad de dar dentro de tiferet que es la belleza el esplendor etcétera del rigor de tiferet de tiferet lo que hace bello a lo bello de netzach y de od que lo estuvimos repasando ayer ahora de repente es el momento en que todo lo que es bello luminoso todo lo que quiere ser espléndido todo lo que es verdad y armonía y salud y justicia tiferet ahora se reúne en una única fuerza que va a funcionar va a operar todavía estamos en el mundo de la actitud donde por ahora todavía todo es uno pero ahora vamos a llevar esta tiferet enmendada mañana por la noche con ayuda de allem a la seguridad de malhut de tiferet al reinado al mundo de la multiplicidad así que es el momento de reunir nuestras variaciones de todo aquello bello y sagrado de la tiferet que estamos preparando acaso es por eso que hoy fue que se me ocurrió la inspiración de hacer esos dos vídeos que les mandé un poco más temprano conocí en tiktok una cantante que se llama eliel bar que de repente me pegó un ritmo precioso un ritmo que me fue derecho al corazón les dije tengo que hacer un dúo con ella pero yo no sé cantar seguro que no de modo de exhibirme cantando y sin embargo sin embargo sentí que era tan importante cantar eso que ella estaba cantando también el sentido de las letras de lo que está cantando para que me gustó y tiktok te da una herramienta preciosa que se llama dúo yo la uso mucho pero nunca la había usado para cantar y entonces en el primero de los dos vídeos que les mandé más temprano estoy yo cantando al unísono con ella aunque nunca nos vimos no nos conocemos yo en un vídeo mío cantando con el vídeo de ella y luego avancé un paso más y volví a hacer un dúo con ese dúo que había hecho y ahí estoy yo cantando dos veces de dos modos gringos sobre la base de lo que ella canta y fue una prueba muy interesante porque de repente me di cuenta que eso era estar reuniendo variaciones de Tifer de algo muy bello que encontré de pronto y que cuantas más variaciones caramba más grande va a ser el coro más más imponente va a ser la influencia de la canción así que me di cuenta me di cuenta Shalom la vive bienvenida qué gusto me di cuenta que esta inspiración había venido para hacer algo así nosotros en el templo y proponernoslo como primer borrador de la iniciativa hoy un rato antes de hacer la brajá por el Tikún la enmienda del Iesod de Tiferet donde es como que Tiferet viniera como un gran torrente de luz y se topara con un vidrio biselado que convierte todo rompe el rayo de luz en infinidad de colores e intensidades y direcciones y reflejos y eso es lo que sucede en la Malhut de Tiferet donde vamos a hallar todas las formas posibles de esa belleza una que hemos estado enmendando hasta hoy así que en algún punto de los próximos días con ayuda de Hashem los voy a invitar a hacer ese experimento todos los que se animen háganse una cuenta en Tik Tok que es la forma más fácil de hacerlo no se queden mirando tonterías en Tik Tok hagan una cuenta en Tik Tok y nos juntamos con ayuda de Hashem un día de los próximos en mi perfil de Tik Tok y yo voy a empezar voy a cantar un nigún una melodía de origen jesídico que nos conduzca hacia una buena meditación y entonces cada quien va a poder hacer un dúo con eso y cada quien va a poder hacer un dúo con el dúo hecho previamente y así hasta que logremos un vídeo en el que somos muchos cantando lo mismo a muchas voces y eso puede llegar a ser hermoso pero sobre todo me quedé con el simbolismo increíble que tiene esa figura esta idea como metáfora del trabajo de tenemos que aprender a pensar lo bello lo bueno lo verdadero lo sano lo justo todo eso que se engloba a modo de un cinturón de significados analógicamente aferrados los unos a los otros agarrar todo eso y partirlo en todas nuestras variaciones usando para ello en este caso específico como ejemplo nuestras variaciones de voz las octavas a las que vamos el tono de nuestra voz con la ayuda de Hashem Hashem sabe si lo vamos a lograr hacer o no pero que de como desafío y como mayal como metáfora para este Tikun nos pasamos estudiando desde adentro de la Torah las cosas cuando llegamos al Iesod y especialmente al Iesod de Tufelat es el momento de asumir que tenemos que investirnos de todo esto que hemos aprendido de todo esto que hemos enmendado tengo que ser mi mejor versión completamente personalizada de lo que la Torah me explica en el mismo lenguaje para todos tengo que lograr personalizar la Torah y llevarla a traducirse a cada una de mis características personales a mis cualidades a mi Tikun a la enmienda que yo tengo pendiente en este mundo a todo uno de los modos de representar eso con la ayuda de Hashem va a ser cantar juntos y hasta aquí en realidad este punto que me proponía compartir con ustedes me encantaría escucharlos a ustedes o acerca de la propuesta o acerca de la metáfora o acerca de Iesod de Tiferet o acerca de lo que se les dé la gana disponemos de unos minutos más y luego tengo que ocuparme de la preparación para la presentación del libro ¿quién quiere tirar algo? ¿qué les parece? hola padre papá si estás hablando no se te oye y tenés la cámara abierta a ver ¿quién más quiere comentarnos algo por aquí? bueno si si puedo por favor gracias una prueba viva ¿no? de que la Torah es algo vivo algo que se adapta a cada ser humano algo que nos corresponde ir descubriendo de manera personal como acabas de decir para para lograr una rectificación en lo que sea a lo que estamos en esta vida entonces es correcto lo que acabas de decir y siempre me encanta esa parte viva de la Torah que nos llega y que nos transmite a cada uno de los millones de seres humanos que estamos vivos el ejemplo que el video es increíble ojalá la tecnología nos permita sumarnos la tecnología nos permite sumarnos tenemos que ser ingeniosos y ir y hacerlo mira el Rambam escribió hace muchísimos años que había que tomar las cosas que se inventan para mal y resignificarlas convertirlas para bien esa es más o menos la historia de la comunidad de Torah de alguna manera cada nuevo avance que ha habido en tecnología en internet en formas de intercambio y demás en los últimos 20 años enseguida ha sido conquistado para algo que no condice con Torah en general la capacidad de crear redes sociales con comunicación instantánea se ha aprovechado para tener control sobre la gente para hacer enormes fortunas a costa de la gente donde la gente de la mercadería y así hasta el infinito digo se puede alegar que la tecnología esta de transmisión en vivo también alienta muchísimo pornografía y cosas y sin embargo a cada paso siempre hay posibilidad de tomar la tecnología nueva y caramba volcarla para el lado bueno me ha pasado que alguien se asuste cuando le digo que estoy haciendo que estoy haciendo TikTok y entonces le dicen no pero está lleno está lleno de cosas que despiertan los humanos instintos en TikTok y lo mismo pasa en todas partes yo les voy a contar un truco y este no es un truco en realidad es conciencia pura y funciona con básicamente todos los algoritmos de las plataformas y demás a cualquiera de las plataformas a la que vayas y te inscribas y en tu perfil aparezca que eres un tipo de unos 50 y pico de años y encima solo va a hacer que las plataformas enseguida cada una con su propia idiosincrasia te pongan adelante de alguna manera jovencitas poco vestidas ahora presta atención TikTok también te va a poner montones de jovencitas poco vestidas si eres un hombre adulto ni hablar si eres un hombre adulto solo pero no alcanza con que no les des likes si no te haces trampas al solitario si sabes para qué fuiste ahí y no te detienes ni un segundo en las jovencitas poco vestidas al cabo de muy poco tiempo de navegar ahí adentro y de estar haciendo slide 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 TikTok se da cuenta que no te interesan jovencitas poco vestidas y deja de mostrártelas directamente yo no me encuentro casi nunca con cosas después de haber educado al algoritmo de la plataforma durante un tiempo la enorme mayoría de lo que me encuentro son cosas que me interesan y las cosas que busco y porque por si consiguiente son las que me interesan son las que me sirven para hacer metáforas en que explicar Torah en que explicarme Torah así que en eso estamos la tecnología está es gratuita está a disposición de todos igual que Telegram que anda en cualquier cosa conectada a internet TikTok anda en teléfonos básicamente y en tablets y podemos usarlo para crear este tipo de herramientas como tenemos ahí a medio hacer pero ya navegable la galería de arte y hay muchas ideas para desarrollar ahí con ayuda de Hashem hace falta que seamos masa crítica cosa de tener flujo de ideas y de intercambio y también flujo de con qué sustentar toda la actividad y entonces vamos a poder hacer cosas mucho más grandes todavía vamos en camino vamos en camino gracias Miguel te doy por anotar para los dudos de TikTok con ayuda de Hashem este ¿quién más quiere agregarnos algo por aquí? a ver algún comentario ¿quién más va a venir a cantar conmigo en TikTok para celebrar Yesod de Tiferet? aunque eso no va a ocurrir hoy que vamos a contar Yesod de Tiferet pero no importa cuando ocurra va a haber sido preanunciado en Yesod de Tiferet ¿qué tal Raúl? ¿cómo le va? Shalom Alex querido Baruch Hashem bienvenido Shalom Shalom aquí mire solo con una bueno no estuve en toda la plática hasta ahorita entré pero aprovechando que podemos hablar que hay micrófono abierto ahorita estaba escuchando ya que tenemos TikTok y tenemos varias páginas yo en lo personal a veces me siento un poco perdido por la cantidad de material que tenemos entonces solamente hay veces que tengo dudas o necesito soporte entonces pensaría yo que es una buena idea al hecho de tener alguna no sé como en todo sitio o cuando uno llega a un museo o a algunos lugares así hay un mapa entonces piensa yo para personas yo tengo como 10 años de venir siguiendo sus enseñanzas y todo pero ahorita en los últimos días ha sido una explosión de válgame decirlo que es muy bueno una explosión de conocimiento y de clases que hemos tenido y me parece perfecto pero pienso de que alguna persona que llega de nuevo necesitaría un mapa de recorrido de cómo podría empezar a ver la galería los libros y todo todo el contenido que tenemos cuál es la plataforma central imagino que por acá donde estamos hablando ahorita es uno de los puntos centrales de todo esto pero yo si quiero hacer ahorita por ejemplo una de las partes donde me perdí la semana hace como dos semanas fue con lo del templo en sí la suscripción al templo o sea esto donde estamos es el patio y allá donde hacemos la suscripción es otra plática o ahí estoy un poco pagando bien 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 es bueno que lo digas primero que nada gracias por el llamado de atención todavía no tengo una idea de cómo hacer un mapa propiamente dicho pero por lo pronto tenemos unos cuantos posts por todos lados y está debajo de todos los videos que estoy subiendo a todos lados las últimas semanas y sobre todo los últimos días una lista de todos los links relevantes lo que sucede es que son etapas cuando empezamos creando la comunidad de Torá allá por el 2003 2003 fines del 2003 no había Facebook siquiera y no existía YouTube todavía y lo que hacíamos era subir videos a Google Video y usar una plataforma de chat multimedia basada en Canadá y una plataforma de video en vivo por internet desde teléfonos los primeros teléfonos que había por el estilo de computadora que se llamaba Kik que estaba en Corea después vino la comunidad de Torá 2.0 o antes y después tuvimos el portal EduPlanet durante unos años antes de Facebook todavía después unos hackers nos tiraron abajo el portal EduPlanet y justo nació Facebook y mudamos todo el trabajo Facebook porque pintaba muy bien y de algún modo eso fue la comunidad de Torá 2.0 era fundamentalmente Facebook y YouTube en Facebook un grupo comunidad de Torá y algunas páginas de contenido alrededor y el canal de YouTube pero todo eso se empezó a poner viejo sencillamente yo tengo la sensación de que lo que queremos compartir hoy día y el modo todo lo que tenemos entre manos la capacidad de tener experiencia juntos pasa de largo por encima de Facebook y de YouTube y entonces humildemente la verdad es que buscando me enamoré de esta plataforma en la que estamos ahora de Telegram que realmente sí es el es el centro de todo lo que estamos haciendo en Telegram tenemos círculos concéntricos tenemos el templo de paso que es por membresía porque ahí vamos a trabajar ya empezamos a trabajar muy en serio en muchas cosas y vamos a seguir viviendo experiencias vivenciales en tiempo real y estamos disponibles para consultas personales y hay mucho contenido especial ahí adentro del que se vende por dinero afuera de allí también alrededor del templo de pasos lo primero que hay es donde estamos ahora el patio del templo de pasos el patio está acompañado de una tertulia de un foro porque el patio es un canal básicamente solo los administradores subimos contenido al patio del templo de pasos básicamente todo el contenido que publicamos llega de algún modo al patio del templo de pasos salvo lo que es exclusivo del templo en sí y alrededor tenemos y están todos los links en la lista que estamos publicando al pie de los videos y alrededor tenemos otras cosas recursos a mano para todos tenemos una biblioteca pública con textos que en su mayoría no son de Torah pero nos sirven de contexto para entender la Torah que estudiamos tenemos una botica una farmacia que lo que provee son cuentos cuentos para curar el alma hay para quien quiera en la botica hay para hacer un binge de 49 horas y media de corrido escuchando cuentos contados por mí en español en vez de pasar dos días en una serie de Netflix bueno hay 49 horas y media de cuentos y así seguimos inaugurando pequeños espacios que son como las salas en una casa o en una sede comunitaria pero todo pasa básicamente por aquí la galería de arte queda en un espacio que se llama spatial .io que es una de las formulaciones de metaverso que hay disponibles en este momento y ahí estamos haciendo experimentos y en TikTok también estamos haciendo experimentos aunque a esta altura ya tenemos una línea de trabajo con TikTok y más o menos lo mismo que está por acá está también el resto de las plataformas pero si lo tienes aquí es lo mismo que vas a tener afuera en Twitter en Twitter a veces pongo materiales que por una u otra razón no llegan a las otras plataformas vale la pena en todas me llamo Daniel Hinnerman con una arroba adelante y eso es para no perderse nada de lo que hacemos pero lo más importante de todo el juego acá no es lo que haga yo es lo que hagamos en conjunto desde el templo de pasos mismo y hacia el patio y desde aquí lo que podamos producir para seguir iluminando más y más círculos concéntricos hacia afuera de eso se trata nuestro trabajo de construir Shalom de salir de la conciencia de escasez de saber que nunca falta realmente nada siempre tenemos a mano realmente lo que precisamos o lo que estamos preparados para aprovechar y y habiendo todo eso entonces hacer juntos porque como nos enseñó lo formuló muy bien Aidee en el encuentro de Nisam que tuvimos en el templo de pasos el encuentro inaugural Aidee nos dio la clave ahí de su propio modo de curarse a sí misma y de hacer filar por cosas de ella la clave es encontrar a alguien que padece de lo mismo que yo y hacerle bien a él ayudarlo a curarse él y entonces cuando yo lo ayudo a curarse él resulta que me curo yo tomo a alguien que padece de cualquier cosa que yo siento bueno ser empático con él es ser empático conmigo elevar plegaria por él hace que la plegaria se cumple en mí también y así sucesivamente así que bueno estamos aquí haciendo amigos gracias Alex por el llamado de atención espero haberte ayudado a aclarar algo y te doy por inscrito en los 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 no no todo perfecto como le digo no es llamada de atención pero como le digo al menos a mí me pasa y me imagino que no estoy solo en eso de que si soy dado a la tecnología pero como usted dice hace años cuando esto empezó me recuerdo muy bien cuando cuando empezó a enseñarnos manejando y eso fue algo que para mí fue wow fabuloso también hemos venido evolucionando pero últimamente como le digo o yo ya voy muy lento con el pasar de los años o o esto está creciendo exponencialmente como le digo para mí lo que pasa es que estamos inventando al mismo tiempo en el último año Baruj Hashem y creamos el proyecto de los libros que que con la ayuda de Aide y Silvia y un núcleo precioso de amigas y amigos que apoyaron desde el principio y y Baruj Hashem estamos por presentar el octavo libro de la serie en las próximas semanas y y eso es fundamental y eso ocurre donde está la tienda editorial en Gamro que es el otro link fundamental también allí es donde uno puede hacer su propia membresía para el templo de pasos despacito yo yo sé que he sido un poco caótico en el afán de estar inventando todo esto despacito le estamos poniendo orden y y sí dime no le digo o sea para mí me resulta fabuloso de ver cómo se empezó todo esto y ver cómo ha ido desarrollándose y como le aprovecho de agradecerle por todo el esfuerzo que ha hecho y realmente de verdad lo felicito por el desarrollo ver cómo la visión que se tenía hace años ha venido a ya ver sus ramas y sus hojas florecer verdad entonces realmente muchas gracias sí por ahí me voy a estar poniendo al día con todo no hay problema con ayuda de Hashem vamos caminando juntos la idea del templo es que se construye con los pasos de todos y cada quien de nosotros eso es todo gracias 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 amigos yo estoy a punto a punto a punto de tener que empezar a levantar vuelo pero a ver quién más quiere decirnos algo más para este encuentro no hay nadie diciendo más nada bueno a ver yo no puedo no puedo no invitarlos un instante antes de despedirme a compartir esto conmigo porque aquí apenas al lado donde estábamos sentados recién ahí adentro resultamos estar de vuelta en el barco pirata con una puesta de ser maravillosa preparándose detrás nuestro aprontándonos para decir esa braja con la que empezamos hace apenas un rato vamos a decir el ticún del yesod el fundamento mismo de nuestro punto de belleza salud noticia y en el momento de concentrar todo eso lo que hacemos es como tenemos algo entre manos que estalla en infinidad de fracciones porque tiene que traducirse a todas las formas de toda la belleza que hayamos puesto en este mundo para nosotros para que sepamos entender para que entendamos a pensar para que estemos inspirados para agradecer así que Javerín queridos si no hay más intervenciones por hoy Aide ¿a ti te parece que estamos en un buen momento para dar por finalizado este encuentro de hoy? gracias me parece genial muchas gracias a todos los chicos y chicas por estar y aclarando el tema puedes hacer tu aporte para suscribirte a la membresía del Templo de Pasos con 32 dólares mensuales que significa corazón en hebreo no sé hebreo pero el rap sí y me dijo que eso significa así que bienvenidos todos muchas gracias por estar muchísimas gracias a todos Javerín con ayuda de Hashem capaz que todavía nos vemos un ratito mañana antes de que esté entrando Shabbat por estos lados mi abrazo y mi brajá para todos está por ahí el link para entrar quien quiera y si no lo voy a poner ahora quien quiera entrar dentro de una hora y veinte minutos a la presentación de nuestro libro de Sabiel en entrevista con Mario Sabán puede puede venirse por ahí también y con la ayuda de Hashem seguimos juntos y estén atentos porque hay unos cuantos videos de un fragmento del encuentro inaugural del Templo de Pasos que están inaugurándose entre ayer hoy mañana y pasado en YouTube y van saltando en estrenos cada alguna sola Shalom Shalom gracias por estar aquí y me dejaron todo Javerín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!